¡MÚSICA! 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 Luis Herrero Tejedor, buenas tardes. ¿Qué tiene de buenas? Pues no sé, a partir de ahora creo que va a mejorar. ¿En qué? Es que tú no estuviste el domingo aquí por la tarde haciendo el informativo especial y sufrir a Quique Estebaranz y a un tal Marquitín Alonso pegado al cristal aporreándolo mientras tratábamos de trabajar la gente seria y decente. José Ángel de la Casa, buenas tardes. Muy buenas. Juan Pablo Bolonino, buenas tardes. ¿Qué tal? Y yo le dije, cuando venga Isidoro, eso no me lo dices a mí en la cara. Isidoro, o sea, José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Marcos, puedes empezar si quieres. No, hombre, está difícil, no está fácil, queda mucho. O sea, yo no sé por qué os veo entregados, esto queda. ¿Por qué es sinvergüenza? ¿Es por el Barça o por el Atleti? Pues los tengo a los dos colocados y ganador, de momento. Defínete, tío. No, yo solo apuesto aquí con un señor que está aquí sentado. Ya empezamos. Que se jugó un dinero. Que no tiene, por cierto. Y yo, en estos momentos, le estoy dando que me dé la mitad de lo que se jugó y rompemos la apuesta. Porque es que va a perder. Eso me huele a mí a miedo. A miedo por parte de Marcos Saloso, ¿eh? No, no, que está difícil. Menos mal que ya me pilla más talludito y ya controlo mi orgullo. Porque si no le ibas a decir doblo la apuesta. Eso es. La dobla Juan Pablo en nombre de Luis Herrero. No, no, que... Está aceptada, pero vamos al segundo, a la décima de segundo. No tengo yo disponible para cubrir esa apuesta. Bueno, Marcos dijo... No, Luis le dijo que en algún momento de la temporada el Barça y el Madrid empatarían a puntos. Sí, señor. En algún momento de la temporada. Y se mantiene sus 13. Bien, perfecto. Yo, que veas que soy un caballero, y le he dado la posibilidad de perder solo la mitad. Mira, eres un hombre. Bueno, hablemos de cosas. Serías José Ángel de la Casa. Tú que eres un senador, un comentarista que ve las cosas sin pasión. ¿Esto está vendido? Sí, ¿no? Yo creo que sí, pero... No, era solo por ratificarme. ¿Crees que debería coger los 500 euros ahora? ¿Te refieres que está vendido para el Madrid? Sí. Yo creo que sí. Ya. ¿Y sí? ¿Qué quieres que te diga? No. ¿Estamos hablando del partido del Atleti o de la Liga? No, 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 no. Vamos a ver. Estamos hablando de la Liga. Lo del partido del Atleti no estaba refiriéndose a eso Luis Herrero porque no es capaz de hacer. No, yo doy por hecho que el partido del Atleti lo vamos a ganar y además vamos a ganar. ¿Cuánto has puesto tú en la porra, Luis? No me acuerdo, pero... 4-0 pusiste, puede ser. 4-1 puede ser, ¿no? 4-1 dijiste. Ayer hubo dos... Garci dijo 3-1. Sí. Ah, no, no, pero si hay paletilla. Cuidado que si hay paletilla. 1-2. Tú no empieces aquí a... No, 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 no. Yo veo los programas. ¿Qué es lo que quiero decir? Tú estás cerdeando. A micrófono cerrado también has dicho que ibas con el Atleti. Sí. ¿Y? Pues que eso le parece indigno de ti. Bueno, pero demuéstrame que eso lo he dicho yo. Puede ser una burda mentira que tú te estás inventando. No, tú sabes... Resultado para la porresión. No, tú sabes que no es una burda mentira. No, yo sé que eso no lo han oído los oyentes, por lo tanto... Los oyentes, no, pero yo sí. Demuéstramelo. Bueno. A mí me da igual. Dios de mi vida, ¿a qué ha llegado el madridismo? El daño que está haciendo Mourinho... Hombre, ahora la culpa también tiene esto, Mourinho. Por cierto, hoy tenemos noticia que hemos podido contar a Sergio Valentín en los informativos de radio. El diario ASS sobre Mourinho se podrá decir, me cae bien, me cae mal, no me gusta cómo juega el Madrid, me gusta cómo juega el Madrid. A mí me cae bien Mourinho, que quede claro. No, y a mí también me cae bien, pero tú, eso es una opinión. Lo que no puedes decir es, Mourinho no está preparando la pretemporada, prueba de que Pero eso ya lo hablamos ayer. Sí, pero eso lo dijo el ASS. Es que hoy tenemos los datos de que la está preparando. Pero te cae bien Mourinho en concepto de entrenador del Madrid, de persona... Como ser humano. Como persona. Es lo más importante del mundo. A Luis, te doy el listado yo que tengo. Por ejemplo, Bin Laden me caía fatal. Estamos hablando de seres humanos. De seres humanos, no de personas. Cualquiera va a sacar el paralelismo. Mourinho, Bin Laden, Luis y... Al contrario, lo está poniendo como el antagonismo. Pero si estoy diciendo que Mourinho me cae bien. Como a ti te gusta la información. Como ser humano me cae bien. Me parece un tipo con el que yo lo pasaría bien, me entendería. Estamos cortados por un patrón no muy distinto. Otra cosa distinta es que no entienda sus decisiones técnicas, reconociendo por decimocuarta vez, porque es que ya sé que en el Facebook y tal luego se meten conmigo de manera injusta. O sea, yo creo que Mourinho sabe de fútbol un millón de veces más que yo. Y lo digo sin ningún tipo de falsa humildad ni nada parecido. Pero vuelvo a repetir, yo entiendo lo que hacen otros entrenadores y no entiendo lo que hace Mourinho. Muchas veces, algunas veces sí, la mayor parte de las veces no. Y entonces esto es lo que a mí me parece terrible. Y creo que no he entendido el madridismo. Y creo que no ha entendido el madridismo y creo que se empeña en cambiar la orma. Y que, como bien dicen los evangelios, el vino nuevo de los viejos, fatal. Bueno, lo que, por ejemplo, yo ayer critiqué a Mourinho es que esa coraza que se pone él ante la prensa, después de los ataques, los insultos recibidos, ya no estoy hablando de la crítica deportiva, sino el compararle con un terrorista, con un nazi, con tal, esa coraza que pone a la prensa hace que otros que queremos contar las cosas, además de opinar en programas como este, que son charlas de amigos y ese fue el objetivo que tuvo Luis desde el principio, nos gusta la información con rigor y a veces no accedemos a ella. Nos gusta y la añoramos. Bueno, pues le hemos pedido, hemos averiguado y hemos pedido, hemos tocado a las fuentes del club para decir, vamos a ver, si estáis preparando la pretemporada, si la estáis preparando y no, como dice LAS, no la habéis preparado todavía, las pruebas. Bueno, pues en Libertad Digital ya tienen la crónica de Sergio Valentín, en la que el Real Madrid confirma que tiene reservados los hoteles, que hay equipos a los que ha tocado para hacer la pretemporada, porque la quiere hacer en Estados Unidos, que así lo ha marcado Mourinho, que como la Juventus y el Chelsea también han coincidido en algunos intereses, están negociando los flecos porque no vayan a coincidir en el mismo hotel, con los mismos equipos y tal, o sea que la pretemporada sí la está diseñando Mourinho. ¿Quiere esto decir que en julio será el entrenador José Mourinho? No. Lo que quiere decir es que Mourinho sí está preparando la pretemporada, que es exactamente lo contrario que publicó el diario AS el otro día. Bueno, y al margen de esto, hoy hay Copa del Rey, esa información que nos tiene que además decir Juan Pablo, a qué hora juega el Madrid, que algunos lo sabemos. A ver, ¿qué hace calor Herrero? Juan Pablo, ¿qué partido se juegan hoy? Bueno, pues por ejemplo vamos a empezar con fútbol, ya a las siete y media de la tarde Betis-Valladolid, hay que recordar que en la ida ganó el Valladolid por un gol a cero, también a las siete y media Real Sociedad-Córdoba, el Córdoba ganó 2-0, otro a las siete y media Osasuna Sporting de Gijón, en la ida ganó el Sporting 1-0, Rayo Vallecano a las palmas a la misma hora, en la ida ganó las palmas 1-0, a las nueve y media dos partidos para hoy, el que es el más importante lógicamente y del que hablaremos, Real Madrid-Alcollano, aquí ahora Estadio Santiago Bernabéu, nueve y media de la noche. Importante no es la palabra que lo define, es mi opinión, es mi opinión. Bueno, pues un partido más de la purrelilla de partidos que estamos aquí comentando, pues en la ida ganó el Madrid 1-4, Real Madrid-Alcollano esta noche, el Bernabéu dicen se va a llenar, alguna butaca quedará libre suponemos, y a las nueve y media Málaga-Cacereño, en la ida ganó el Málaga 3-4. ¿Tú vas a ir al partido ahí, Hernando? No. No, no voy a ir. ¿Y has hecho esto que te da la posibilidad el club de ceder los abonos? No. Yo tampoco voy a ir, y tampoco lo he cedido, con lo cual a lo mejor el Bernabéu no se llena, es que están... Hay ocho que no están llenos. Ocho, no, cinco. No, tú tienes dos. Yo tengo el mío, el placer final, el suyo es su familia. Entonces hay siete. Porque tú tampoco, ¿no? No. Pues ya sabemos que hay siete que no van. Bueno, de todas formas... Que lo quieran ver, perdona Luis, es en Canal Plus 1. No hay Gol Televisión esta noche, no hay cobertura en Gol Televisión. Oye, 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 oye. ¿Quieres ir al Bernabéu? Tarde. Ah. Porque no me da tiempo volver. Llevas llorando porque no podías llorar. Y ahora ha vuelto. Voy a tener que bajar y volver a subir. A las rozas. El que vaya hoy puede ir el sábado, creo, ¿eh? El sábado, Dieter. Él hoy ya no puede saber hasta el domingo el cartón. Me apunto el sábado. Que además te vas a mojar y va a hacer frío. Claro, sí. Va a ser un placer, porque yo me mojaré, pero a otros le vamos a dar un baño entero. ¿Verdad, Marcos? Es que luego quiero escuchar tu resultado para la porra, por cierto. Bueno, pero por favor, sigamos un orden. Déjame que diga solo el número de teléfono. 91-573-9725. Ahí pueden llamar. Copa del Rey, Isi. Pero ¿por qué vamos a hablar de la Copa del Rey? Pero vamos a ver. ¿De qué quieres hablar? ¿Ibamos a hablar del partido del Atlético? ¿De la Champions? ¿De la Champions? Perfecto, porque hoy hay cinco canteranos. No, yo le voy a decir que te lo... Cuatro. ¿Ya está confirmado? Cuatro. Mauriño ha dicho... Cuatro. Adán, Nacho, José Rodríguez, Callejón y Serisef. Adán, Nacho, José Rodríguez, Callejón y Serisef. Bueno, Adán no es un... Ah, bueno, dices... Pero no, hombre, también Morata en ese sentido. Claro, es que Morata cuenta como canterano. Ah, bueno, bien. Pero yo te digo del segundo equipo. Sí, no, bueno. José Rodríguez del tercero. Entonces no hay cinco, hay seis. Seis. Morata, es que no está Morata. No está Morata en este... Callejón está aquí. Adán, Nacho, José Rodríguez, Callejón, Serisef y Morata. Y Morata, luego hay uno más. A ver si informamos bien, polvorinos. Es que no sé contar, Luis, perdona. ¿Qué quieres que te diga? Algo del partido. Pues el partido. A ver, no me gusta que debuten tantos canteros. Que no tiene ningún interés esto, de verdad. No, no tiene ningún interés, pero yo quiero reivindicar a la cantera y quiero apoyar a la cantera. Y la cantera, lo he dicho aquí y lo mantendré, no está para este tipo de partidos de fallas y chirigotas. O sea, la cantera hay que formarla y protegerla con jugadores hechos. Y en partidos de verdad, no en estas charangas. Pero ¿y no sirve, por ejemplo, que para que en otros...? Sirve para muchas cosas que no son precisamente para formar a los jugadores. Te lo digo y así lo voy a mantener delante de quien sea. Pero escucha, tú mismo has dicho que cuando te estrenaste en el Bernabéu fue un shock. Fue un shock. Que no te enteras de lo que está pasando hasta que estás en el... Esa es otra época. Bueno, no está bien que se aproveche un partido como este. Sí, ¿sabes quién debutó ese partido? ¿El de cantera? Yo. No seis. No seis. Y con todo el equipo titular, menos Amancio, que estaba lesionado. Pero por lo demás, todo el equipo titular del Madrid. Y yo jugué encantado, protegido, sabiendo que me iban a ayudar en todo momento. Así hay que debutar los jugadores, hay que formar a los jugadores así. Pero ¿contra qué equipo jugó? No con cinco. O sea, es que a mí lo que me da la sensación, perdona Dieter, es que si sale mal la cosa, si sale mal significa no ganar al Alcoyano. Pues al final tienes un chivo expiatorio. Que la cantera no está preparada. Claro que no está preparada. La cantera no está preparada para asumir riesgos. Riesgos, es un segunda B. ¿Y si ganas 4-0? Me da igual, no tienen nada que ganar. Ah, pues sí, probablemente. Porque al final, el próximo domingo no va a jugar ninguno. Imagínate que cualquiera de ellos, Cherichev, hace el partido de su vida y mete tres goles y juega de cine. ¿Va a jugar contra él después de la queja de Mauriño, que los jugadores con 23, 24, 25 años no dan la talla? ¿Va a ser capaz de hacer cambios? No. Pues entonces ¿para qué me sirven estos partidos? Para que descanse el resto. Marcos. No, no, yo lo veo bien. Aparte que ninguno debuta, han debutado todos ya. No es que debuten hoy, ¿no? Yo creo que el Madrid... Ah, Cherichev, ¿no? Con el primer equipo, ¿no? Sí, sí, ha debutado también. Ha jugado en... ¿Cherichev? ¿Con el primer equipo? Sí, sí, ha debutado. Te voy a decir dónde, en Copa, en el... Sí, pero en un partido también. Sí, en un partido también de Copa. Sí, sí, han debutado todos ya. ¿En un partido de Copa? ¿Cherichev, seguro? Sí, 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 sí. Sí, porque además luego le llevó Capello a la selección con Rusia y Mourinho le mandó un mensaje diciendo que le iba a dar minutos. Creo... Yo es que ya no sé si era partido... Sí, se ha debutado, ha debutado con el Madrid. Yo a Cherichev le he visto jugar con el Madrid. Ahora, no sé si era un amistoso, si era de Copa... Bueno, el caso es que yo creo que me parece bien porque, o sea, en cierta medida estoy de acuerdo con lo que dice Isi, ¿no? Pero es que el Madrid es muy complicado porque el Madrid tiene una plantilla muy larga, muy hecha, en la que no ha contado con la cantera para nada y hoy es un partido para poner a los chavales. que aparte tiene el de bueno, que vienen con un resultado muy bueno y que es muy complicado que al Madrid le vayan a eliminar, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en que con la cantera hay que ir poco a poco y ponerlos cuando está todo a favor y no a cuatro o seis a la vez, a ropa... Eso estoy totalmente de acuerdo, pero en Madrid es muy difícil que lo pueda hacer porque hoy es un partido ideal para dar descanso a jugadores que llevan muchos partidos jugados y que, bueno... Yo hubiera puesto a los once... No, no, pero no puedes, no puedes por... No, no, a los once que hicieron el ridículo en Sevilla. Pero y entonces los llevas cansados para el partido. Pues que se fastidie, ¿eh? A Luis. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? Mira, vamos, te voy a leer solamente. Hoy el Cholo Simeone ha dicho la lista de convocados, ha dado la lista de convocados. Se quedan fuera. Bueno, pero escúchame un momento. Joel, Godín, Juanfran, Filipe, Gaby, Mario Suárez, Arda Turán, Coque, Diego Costa y Radamel Falcao. Es que yo no lo hago pensando en el partido de Madrid, yo lo hago pensando en... En el castigo. No, no, en el castigo, que es lo que a mí me gustaría preguntarle a la gente que sabe de fútbol, que aquí son tres, porque nosotros tres no tenemos ni puede tener idea. Eso ahí tienes razón. ¿Qué tiene que hacer José Ángel en tu opinión el Real Madrid? Ahora, ¿cómo se planifica, cómo se plantea, qué retos tiene que asumir, qué actitud tiene que mantener en lo que queda de temporada? Que son tres cuartas partes, porque es que estamos hablando de algo que yo creo que en la historia del Real Madrid no tiene precedentes. Y es saber que no vamos a ganar la liga en el primer cuarto. Bueno, hombre... Hombre, el primer cuarto también es un poco. Digamos que... Muy poco. ¿Qué jornada estamos? La décima tercera. Trece. Pues eso. Y hay treinta y ocho. Pues eso. Un poco más, uno más. Dieciséis. Primer tercio. Primer tercio de la liga. El Madrid va a ir a ganar el partido del Atlético y yo creo que además lo va a ganar. Y en cuanto a la Copa Europa, esto no le tiene que afectar para nada. El Madrid tiene el reto también de ganar la Champions y puede ganarla. Y la Copa del Rey hoy va a ser un puro trámite. Es decir, que el Madrid va a seguir estando en las tres competiciones. Lo único que en la liga se la ha complicado bastante. Pero vamos, yo no entendería que el Madrid renunciara a nada de las tres competiciones en las que está jugando. Y en la única que está un poco descolgados en la liga, menos. Porque lo que tú dices, queda mucho trayecto. Y bueno, aunque el Atlético de Madrid y el Barcelona van muy firmes. A mí la Leti no me preocupa mucho, francamente. Bueno, pero de momento está ahí colocado y está jugando bien. Es decir, yo creo que... Hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos, yo lo que tú dices con respecto al Madrid, yo seguiría en la misma línea que está hasta ahora. A ver, que es que yo te espero la semana que viene, Marcos. Que vas a tener pocas ganas de reír. Yo creo que lo que dice Luis, que al Atleti no le preocupa. Bueno, pues que no le preocupe, pero que está ocho puntos por arriba. Que no le preocupa mucho, he dicho ahí. So what? ¿Qué pasa? Bueno, bien, no pasa nada. Que está ocho puntos por arriba y que el domingo o el sábado juega en el Bernabéu. Y que el Atlético de Madrid está muy bien. Eso es lo único que te digo. Que debería de preocupar que no es normal que el Atlético de Madrid esté ocho puntos por arriba. ¿O también lo veis normal esto? No, no, no. No es normal. Eso es lo más anormal. Pero da la impresión. Aquí hay una cosa, que el Atleti está haciendo las cosas muy bien y el Madrid en liga no las está haciendo también. Pero muy bien, Marcos. Muy bien. Muy bien, no. Muy bien, no. Excelente. Sí. Hombre. O sea, el Madrid... El otro día contra el Sevilla. El otro día contra el Sevilla... Excelente, ganó. Sí, bueno. Sí, pero que no. De aquella manera, claro. Ya, pues como ganan los demás otros días de aquella manera también. Ya, ya, pues bueno. Claro. Entonces, lo que está claro que el problema es que el Madrid está obligado a ganar títulos. Si no gana títulos, todo lo más que venga es un fracaso. Con todo lo que quieran decir. Y el Atlético de Madrid no está obligado a ganar títulos. Que los ha ganado... No solo está obligado a ganar títulos. Ya volvemos a lo de siempre. Está obligado a ganar títulos, sí. ¿Es esa toda la verdad? No. Sí, es difícil. No, no. Sí, 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 lo es. Barcelona y Madrid, si no ganan títulos, fracaso. Atlético-Madrid metiéndose en Champions, todos contentos. Pero no solo está obligado a ganar títulos. Está obligado a respetarse a sí mismo. Está obligado a llegar al primer tecio de temporada en época de competir. Está obligado a hacer mejor papel que el que ha hecho en la primera ronda de la Champions. Está obligado a mantener una identidad de cara al exterior un poco más. Es el banco de dos equipos diferentes. No hablar del Madrid y la lula del Atlético. No, él dice que el Madrid está obligado. El Madrid está obligado a más cosas aparte de ganar. Todo eso y además ganar. Todo lo que tú estás diciendo es historia ya. Ya se ha clasificado para la Champions, ya eso que han pasado ya. Pues es que yo creo que no. No, pero yo creo que el Madrid está en condiciones de llegar al momento decisivo de la temporada en buenas condiciones. Quizás la Liga se ha quedado un poco más atrás de lo que se podía esperar de él, ¿no? Pero yo creo que el Madrid está en una situación para el mes de febrero o marzo. Sí, sí estamos de acuerdo en eso y todas las matemáticas nos dan la razón. Pero el Madrid podría haber perdido en el Benito de Villamarín. Yo ya dije antes del partido que a mí era un partido que me daba mucho miedo y la gente se reía de mí. Pero con otra actitud, con otro comportamiento. O sea, yo no puedo entender que el Real Madrid hiciera lo que hizo, que fue, no sé muy bien lo que hizo, pero se parecía poco al fútbol. Y no un jugador, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni ocho, ni nueve. Porque yo solo salvo a Xavi Alonso en ese partido. Todos los demás... Sergio Ramos. Bueno, pues de acuerdo. Pues bueno, pues hasta ahí llegó. Pero ni un milímetro más. De hecho lo dijo el entrenador en su rueda de prensa. Culpó de no correr, de no trabajar, de no... No tiene nada que ver con el partido del Levante. El único que dio la mano fue a Sergio Ramos. Al único. O sea, le dio la mano. Lo que yo... A mí me encantaría es que una vez que has tirado contra tus jugadores... Porque es verdad. O sea, si es que todos hemos salido decepcionados del partido de Sevilla contra el Betis. Y tú dices que los jugadores no han trabajado... Joder, tienes una plantilla de veintitantos jugadores internacionales, veinte de ellos. Ahora volvemos. ¿Cambia? Ahora volvemos a lo que yo os decía al principio. Por lo tanto, partido y contra el Alcoyano, los once. Pues muy bien. Yo estaría de acuerdo contigo. ¿A los once? Pero eso es práctico. Es decir, una cosa. Te desquitas y dices, voy a... Te sale el socio de verdad. Le da de decir... Y ahora que jueguen contra... Yo no sé lo que... Yo tengo claro que tengo que tener descansados los jugadores para el sábado. O sea, lo tengo más claro que el agua. Estás pensando como entrenador. Yo te digo, trasládate a tu... Tú eres muy mayor. No sé si vas a ser capaz. A tu época de jugador. Quiero jugar todos. No, todos. Y además, cuando has jugado mal, lo que quieres es lavar tu imagen. Pero no puedes lavar tu imagen contra el Alcoyano. ¿Cómo que no? Tú sales al Alcoyano, le metes siete y has lavado tu imagen. Y has lavado tu imagen. Ahora, si sales a hacer lo que te venga en gana y empatas a uno, entonces no. Pero... No, no. Es así. Es así. Yo cuando jugaba mal, el primero que lo sabía era yo. Y el primero que quería lavar esa imagen de jugar mal era yo y en el siguiente partido. Ya, Isidoro, pero la afición del Madrid... Yo creo que tampoco le estamos dando importancia. Es decir, yo lo que dice Luis, yo sacaría el equipo titular hoy contra el Alcoyano. En 45 minutos que hagan lo que tienen que hacer, que reivindiquen un poco lo que es su juego, lo que es el Madrid. Y ahora yo te pregunto una cosa. ¿Qué? ¿Y no prefieres entrenar dos o tres días bien que llevan sin entrenar tres días seguidos a tener que darles otra y otro partido? Yo creo que hay un toque... El Madrid entrenar dos días seguidos bien es muy difícil. Entre Copa, Liga, Champions, Selección, es complicadísimo decir, bueno, esta semana tengo toda la semana para entrenar con el equipo y entrenar tres días físico, tres días... Esa es una situación nueva en este club. Yo lo entiendo, que entonces no nos estamos adaptando a una situación de entrenar un día bien porque estás jugando Champions y Liga. Entiendo que es una situación nueva, novedosa en el Madrid, que nunca se ha dado. En Panamá, y vinieron y jugaron y ganaron. Ya, pero... Joder, llevamos toda la vida jugando miércoles, domingo. O sea, que no nos pille de sorpresa. Y viaje de 3.000 kilómetros. Y nunca, y nunca, y nunca con una plantilla como la que tiene el Real Madrid en este momento. Joder, utilízala. Vamos a hacer una cosa, y no tiene buena plantilla. No, 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 no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, que toda la vida se ha jugado miércoles y domingo. No, no, no. Porque, no, no, es verdad. Antes jugaba la Copa Europa el primero. Y te puedes ir a la calle al minuto uno. Bueno, pero yo estoy hablando cuando el Madrid juega Copa Europa, que era casi siempre... Sí, sí, la jugabas, pero el primero contra el primero, y no liguilla. Ahora es una liguilla... ¿Más difícil todavía? Joder, pues se juegan muchos más partidos. ¿Más difícil? Se juegan muchos más partidos que antes. Para eso tienes mucha más plantilla. Bueno, bien, pero... Ahora, si no utilizas toda la plantilla, entonces es tu problema. Yo te digo, nosotros en los torneos de verano cuando íbamos a jugar, y jugabas el primer día y te ponías el segundo día, no podías ni andar. En verano, lógico. En verano, cuando fuera, no podían andar. Estás empezando a rodarte, pichón. Y jugabas miércoles, domingo, joder, no como ahora. Es que ahora juegan todas las semanas. José Ángel, yo te pregunto. No, es verdad. Se han metido cuatro equipos más. Es liguilla. Tú antes en Copa de Europa te puedes ir a la calle al primer partido. Y ahora no. Ponte que contra el Alcoyano juega el once titular del Madrid. Y le da por lesionarse a uno de los titulares. No le caería a Mourinho palos de todos los sitios diciendo, mira, y ahora pone a Cristiano Ronaldo a también jugar contra el Alcoyano. ¿Para qué? ¿Para que meta más golitos? Bueno, porque las lesiones es un riesgo que se produce no en función del rival. Yo estoy seguro que si hoy Mourinho sacara el primer equipo, lo estabais matando aquí. Pero vamos, no lo dudes. No, no, no lo dudes. Yo no. Después de lo de Sevilla, yo no. Yo te aseguro que yo no. En otras circunstancias, pues... No cuenta con la casa de este tío. ¿Cómo saca? Vamos, seguro. Yo creo que sería un esfuerzo que no te produce ningún beneficio más allá de lavar la imagen. Lavarla en el Bernabéu que tienes al Atlético. Es el partido idóneo para jugar el equipo titular con uno o dos canteranos. La imagen la tiene que lavar el sábado ganando. Así se lavará. Es que si ganas al segundo de la liga el sábado... Hoy el equipo que sale... Es decir, los mismos chavales no tienen la sensación de estar jugando en el Madrid. Tienen la sensación de estar jugando como cada domingo. Con su propio compañero. O sea, jugadores del Castilla, pues es el Castilla. Por eso. Con quién? Con Carvallo, con todos los respetos del mundo. Pero con Carvallo, con Varane, con jugadores que no salen habitualmente. O sea, les estás echando a los leones. Pero para el primer equipo yo no lo veo, Luis. Y si tú ves que si hoy en Madrid ganara 7-0 ya habían lavado su imagen de cara a la afición... Sí, que yo lo que te digo es que yo quiero... Bueno, da igual. Si es que... No, pero... Si no le mete hoy le va a faltar poco. El Madrid le mete 7 y entonces tú ya te quedas el resto de la semana contento. Y te quedas tranquilo viendo a los jugadores que probablemente lleguen cansados al partido contra el Atleti. No, pero olvídate de lo de cansado. Si te cansáis a los jugadores, ¿por qué? Pues martes y juegan el sábado, joder. Es que... Llevamos tres meses, cuatro meses de temporada. Martes y juegan sábado. O sea, es que yo no sé, aunque juegues prórroga que el Alcoyano nos empate. Joder, es que es absurdo. Martes a sábado. Jugadores que... ¿Y lo que vienen ya de atrás? Martes, martes, lunes, sábado... Si es una situación que ha creado el entrenador, que tiene una plantilla de veintitantos jugadores y que tiene que utilizar, si no la utiliza, él se encontrará con esto que se está sembrando, joder. Si él no utiliza toda su plantilla, en momentos que lo pueda hacer, porque no ha jugado contra... Bueno, el Barcelona sí ha jugado, pero no ha tenido permanentemente domingos de demasiado estrés, joder. Y el Madrid ha quedado segundo de grupo, es el único equipo español, a lo mejor. Falta por ver lo que pasa con el Valencia. De su grupo de Champions. No ha sido capaz de ganar en un solo partido al Borussia Dortmund, que era el más fuerte en el grupo en el que estaba. Y está a 11 puntos el Barcelona en la jornada 13. Eso no lo podría afirmar, porque mi memoria no es tan prodigiosa, creo que no ha ocurrido nunca. Entonces, cuando tú te encuentras a una situación, te enfrentas a una situación que no ha ocurrido nunca, tienes que empezar a hacer algunas preguntas, diciendo, bueno, ¿qué pasa? Algo está pasando, esto no es normal, no es habitual. Entonces, pues vamos a ver. Y entonces, en el vamos a ver, pues hay que hacer un análisis un poco ponderado. Y tienes que tomar algún tipo de decisión, sobre todo mantener una actitud. Decir a los jugadores que esto no es cachondeo en el que estás para firmar autógrafos o para llevarte los titulares. Que si tú de verdad quieres jugar en el Real Madrid y merecer el trato de estrella que te reclamas, eso vale para cualquier momento. No se puede permitir que en un duelo en el que ya hemos perdonado, habíamos perdonado, yo el primero, lo entendía como razonable, un comienzo dubitativo del Real Madrid en la Liga. Las posiciones se habían quedado establecidas. Entonces, estábamos a ocho puntos y de lo que se trataba era de ver quién era capaz de pinchar antes, si el Barça o el Madrid. Bueno, pues el Madrid no se podía permitir el lujo, el Barça tenía margen, el Madrid no. El Barça gana 0-4 en el avante y nosotros perdemos en Sevilla contra el Betis. Entonces, eso demuestra que este Real Madrid necesita que algo, en fin, ilumine al entrenador, al presidente, a los jugadores, al club. Es decir, porque para un madridista, y no me quiero comparar ni ser mejor ni tal, más antiguo, más antiguo, sencillamente más antiguo, que eso no es ninguna virtud. Ser más antiguo es un dato estadístico. Yo soy más viejo que tú y eso ni es mérito tuyo ni es de mérito mío. Bueno, sencillamente yo nací antes. Bueno, pues para un madridista más antiguo, eso es muy difícil de asumir. Es decir, a lo mejor vosotros habéis crecido con otros referentes, con otros criterios, con otras historias. Veis un más normal lo del martes, lo del miércoles. Yo qué sé, no tengo ni idea. No, no, no me puedo meter en tu... No, que no, pero qué tiene que ver eso con el ADN. ¿Quién ha citado nada del ADN? ¿Puedes escuchar un momento? No, pero si es que yo no he hablado nada del ADN. Inyéctame parte de lo que tú tienes de madridista y no te vengas. En plan derrotista decir que la Liga está perdida. ¿Por dónde punto se los ha estado recortando el Barça al Madrid? Juan Pablo, es que no tengo... De verdad, es que tú te crees que lo hago para discutir. Digo lo mismo y para Isidoro. La Liga está perdida. Que no lo hago para discutir. No lo hago para discutir. Te estoy diciendo que ahora cada uno enfrentará como quiera. Tú tienes derecho a enfrentarlo como te la gana. Ni es una cuestión de ADN, ni es una cuestión de superioridad moral, ni es una cuestión de más inteligencia, ni de más madridismo, ni de nada. Es una cuestión de piel, de sensibilidad, de las experiencias que uno ha adquirido a lo largo de su vida. Estamos ante un fenómeno nuevo. Nunca el Real Madrid, hasta donde yo recuerdo, nunca había estado en una situación tan lamentable. O sea, nos podía haber eliminado un segundo... Llevas unos cuantos años ya, ¿eh? Luis, yo he visto una temporada, Valdano, perder contra el Odense en la primera de cambio, una temporada lamentable, pero lamentable. Y cuando estaba Ramón Calderón, exactamente igual. Pero yo lo que nunca he visto es a un madridista decir, a un madridista que se jacta de serlo, decir, pues la Liga ya está perdida. En el mes de noviembre, que quedan 75 puntos. Yo creo que eso, decir ese tipo de cosas, vamos a vernos igual. Yo lo que creo es que, por ejemplo, yo creo que el entrenador tiene un problema, que se lo ha creado él mismo. Porque en el Barcelona no hay ningún problema en el que Xavi, Viniesta y Cesc a lo mejor nunca van a jugar juntos. Pero saben, cada uno cuando sale lo que tiene que hacer. En el Madrid ya no sabes. Es decir, si tiene que jugar Ozil o tiene que jugar Kaká. Si tiene que jugar Kedira o tiene que jugar Modric. Es decir, yo creo que los que tenían el puesto, digamos, que eran Kedira y Ozil, ahora ya no saben si lo tienen. Pero yo creo que es más complicado que eso. Yo creo que Ozil es mejor que todos los que pueda sacar. Sí, pero… Y en el Barcelona puede cambiar y son muy parecidos. Pero ni Modric ni Essien son mejor que Ozil. Pues yo creo que Ozil… Pedro, Iniesta, todos esos son parecidos. Si pongo a uno, pongo a otro, me da igual. Pero cuando no juega Ozil en este equipo y está bien… Yo a Ozil lo vendía. Cuando el Barcelona no juega… Yo a Ozil lo vendía. A mí a Ozil me encanta. Perdona, yo a Ozil lo vendía. Pero no porque me parezco mal jugador, sino porque me parece que A no es rentable y dos, no se parece en nada a lo que es un jugador típico del Real Madrid. En nada. A mí me encanta. Yo creo que queréis que os diga. Cuando Ozil está bien, el Madrid funciona. Eso sí que lo tengo claro. Cuando Ozil está bien, ni Modric ni Kaká le llegan… Y ahora últimamente es el culpable de todo. Parece que es el culpable de todo. Últimamente jugó un partido bueno contra el Barça. Lo único que ha hecho en toda la temporada. Llegamos, entre partidos de Champions y partidos de Liga, 20 partidos. Luis, yo lo que creo es que cuando sale Ozil… Ozil no es mejor que Modric. Modric no es mejor que Ozil. Y Essien no es mejor que Ozil. Y los está poniendo a veces en su puesto, en su lugar. Por lo menos no aportan más. Claro. No, no, no. No aportan más. Ozil es un plazo jugador. Lo que pasa es que los jugadores tienen altibajos. El fichaje de esos dos jugadores ha debilitado a Ozil. ¿Ha debilitado? Yo creo que la ha debilitado. De cara al entrenador. De cara a sí mismo. Es decir, el jugador está jugando menos. Porque está jugando menos. Por eso, está jugando menos, tiene menos confianza. Pero a lo mejor el entrenador tiene que decir, joder, este es mejor que estos dos. Yo entrego de estos dos, pero voy a darle más confianza a este. Porque verdaderamente es mejor que Sien y que… Ahora mismo, ¿a quién dirías que ha dado la confianza de todos ellos? De todos esos que he dicho. A cualquiera menos Ozil. A Modric. A cualquiera menos Ozil. No, y porque Sien está lesionado. Y a Cacá. Claro, a cualquiera menos lo hace. Lo que ha hecho hoy con Cacá, por ejemplo, eso no es de buena persona. Oye, pues me imagino, esto lo hacen porque se va ahora en enero. Bueno, lo hará, pero de esa manera, o sea, resulta que hacen un partido desastroso y al que señala como el gran culpable de todos es a Cacá, que ni lo lleva convocado contra el Alcoyano. A ver, eso es normal. Yo creo que lo tienen, o estará para irse y dicen, oye, a ver si va a jugar contra esto, si se nos va a joder y se tiene que quedar aquí. Y me imagino que lo harán por eso, no por otra cosa. No lo sé, pues por eso digo que si explicaran las cosas, a lo mejor yo hay cosas que no entiendo. Porque ese es un trato que ya va contra las personas, ya está bien. Tú, Cacá, podrás decir, está acabado para el fútbol, no me gusta, no es lo que te dé la gana, pero bueno, no lo maltrates de esa manera, tío, no se lo merece. No lo saques. Pero no crees que es por lo que te digo yo, que puede ser que en enero vaya a cambiar. Si lo llegan a poner de título, ahora lo habíamos dicho. Fíjate, al único que no tenía que castigar le hace jugar contra el Alcoyano, una estrella como Cacá jugando contra un Péter. Pero da igual, pero es el único que se cae de la convocatoria, hombre. No jugó allí. Fue capitán allí. Yo no veo a nadie aquí defender a Carvalho, que lo tiene que estar pasando, Luis, horrorosamente mal. Carvalho, por ejemplo, está cerrando el paso a alguien de la cantera. Que se hubieran ido. Que Cacá sabrá que está haciendo mal para no jugar y Mourinho sabrá que no está haciendo Cacá para no ponerle. Pero Carvalho, por ejemplo, es uno de los que está cerrando el paso a alguien de la cantera. Pero si Carvalho no juega. Si Carvalho no juega, pero tiene ficha. Si lo está pasando mal Carvalho, que cada uno, cuando somos jugadores y personas, miramos nuestro carnet de identidad y sabemos lo que hacemos, como lo está pasando Albiol. Pues fatal también, supongo yo. Entonces, es que no quiero hablar de Carvalho. O sea, háblame de Albiol, que es un tío respetuoso, profesional… Y que cuando juega lo hace bien siempre. Vuelvo a lo que me vais a decir tantas veces. Es muy difícil que haya un buen rollo en un equipo donde tanta gente lo está pasando mal. Llega un momento en el que antes o después me lo decía, ¿no? Pues por eso a lo mejor estáis a 11 puntos. Bueno, pues yo lo único que digo es que algo pasa. Porque esto no es normal. Ni es normal ni es habitual. Eso está claro. Y entonces, bueno, pues lo único que digo es, entonces alguna dice, oh, ¿por qué vas a sacar contra los…? Pues entre otras cosas para que se vayan enterando los jugadores de que aquí hacer el gilipollas, como se dice en Sevilla, tiene un precio. Y se paga. Y ese no puede ser no ser titular contra el Atleti, en vez de sacar a los titulares contra el Alcoyano. Hay que intentar ganar. Pero, pero, escucha, estás diciendo, algo pasa y falla. Oye, pues a lo mejor tú no juegas contra el Atleti. Es que una de las cosas de lo que falla es el entrenador, en mi opinión. En mi modesta opinión. El madridismo que tú reclamas y que yo estoy muy de acuerdo contigo es, si el Madrid pierde el partido de Levante haciendo lo que hizo, no estaríamos demonizándolo de ninguna de las maneras. O sea, puede pasar lo que pasa. Y si ese partido lo hace el día del Betis y pierde contra el Betis trabajando, peleándole, no pasa nada. ¿Y de eso la culpa es del entrenador? Hombre, ¿de quién es? Yo pregunto. No, digo, que tener unos jugadores que contra el Levante te hacen el partido, de ponerse a currar como fajadores y que contra el Betis no lo hacen. Bueno, pues tendrá su parte de culpa, claro. Cuando ganan, ganan. Y los jugadores tendrán todavía más culpas. Pero es que el entrenador tiene la posibilidad de a esos jugadores mandarle recaditos y decir, me da igual. Pero qué más recaditos, si a Ozil le dejó en el banquillo. Pero es que a lo mejor no es solo Ozil y Kedira. Es que él habló de jugadores y siempre paga los mismos, coño. El tonto siempre es el mismo. Yo no sé por qué siento a Kedira. En el descanso, no lo sé. A mí me da igual. Es que sacando lo que sacó, jugadores que no están habituados a la presión y que no tienen ritmo de partido. O sea, yo no sé qué solución pensaba sacarlo. Entiendo que hubiera sacado a Callejón. Vas perdiendo. Entendería que hubiera sacado a Morata. Pero sacar a los jugadores sin ritmo. Que saben que están mirados con lupa en todo momento porque es así. Kaka está pasando exámenes permanentemente. Y Modric pues está con la selectividad porque está cagado. Está en un club que para él es muy grande. Joder, no les meta la responsabilidad. Es mi opinión. Yo creo que se equivocó en los cambios. Vaya, la que tenéis. No, es lo que hay. Es lo que hay. No te relamas, Marcos. No, no, no. El lunes te lamerás las heridas. La verdad que tenéis. Yo no doy la liga por perdida. Pero es que estamos solamente hablando del Barcelona. Es que en esta temporada hay dos equipos por delante del Madrid. A mí me da igual. Vamos a ganar el próximo. No, no, no. Hay dos equipos por delante del Madrid. No, Marcos, me voy a explicar. Si yo estuviera que tener solo por delante. Si el Barcelona estuviera a 10 puntos por delante. ¿Y por delante solo? ¿Qué pasaría? Por delante, 8 puntos. Sí. Vería la liga mucho más clara. Vale. Sí, bueno. Pero muchísimo más clara, Marcos. Y eso tienes que entender. Y eso tienes que entender porque el Aleti no me ha demostrado que sea un equipo en el que vaya a perder uno o dos partidos por temporada. Y el Madrid te está demostrando que puede ganar todos los partidos. Es que ese es el problema. Dejadme que lea un comentario de Óscar. Y lo dirige a Luis Herrero. Pero cuando llegó Higüeyna al Real Madrid y llegó en el mes de enero, el Barça le sacaba 10 puntos. Y esa liga la ganó el Real Madrid. ¿Por qué no vamos a pensar que no se puede hacer otra vez? Quiero decir, que estamos en noviembre. Claro que la puede ganar. Es un poco lo que dice Luis. Es decir, la historia y todo eso vale muy bien. Pero, bueno, el Madrid en aquel año ganó. Pero no quiere decir que ahora vaya a ser igual. Es decir, no renunciar a la liga es correcto. Me parece muy bien no renunciar a la liga. Pero que hay que tener algunos argumentos más que la historia. Hay que tener más juego. Hay que tener más... No es la historia. Es que el Barcelona hace un par de años estuvo a punto de ganarle al Real Madrid. Bueno, el año pasado al Real Madrid. Porque el Madrid finiquito la liga en el Nou Camp con el gol de Cristiano. Si no, nos vamos hasta la última jornada. Y en el anterior te recuerdo que el Madrid tiró la liga perdiendo con equipos de... Sí, sí. De la parte baja. Y lo que dio fue vida al Barcelona para dejar descanso a los jugadores para Copa Europa. Bueno, tenemos muchísima gente a la espera que quiere entrar hoy. Y además tienen que dar resultado para la porra. Así que les pedimos que vayan al grano. Luis, te esperen ya en Alcoy. Miguel, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, si me pueden contestar ustedes un poco a lo que voy a plantear. Y pobrecito mi Alcoyano. Bueno, tampoco nos vamos ahora a meterle al Alcoyano ahí goles como si fuera... Aunque yo quiero que gane en Madrid, pero hombre, pobre Alcoyano. Estoy casi todo, en casi todo con Luis Herrero estoy en acuerdo. Pero menos en lo de Ozil, que no estoy de acuerdo. Pero yo, por ejemplo, a mí Mourinho no me gustan los modales ni las maneras. Y yo sueño con tener otro día otro modelo de club. Yo creo que el problema más es de fondo, es de club. La semana pasada lo dije y no me contestó nadie. Y yo queríame contestar a un jugador como Isidoro, que está ahí, o gente... Es jugadores del Madrid. Si no, le gustaría ver más un modelo de los tres mejores que se puedan fichar del mundo extranjeros. Y españoles, Isco, Silva, Bernal, no sé, buenos jugadores españoles y luego Cantera. Porque yo creo que el problema es que el Madrid tiene demasiado extranjero. Y no es que sea xenófono, pero demasiado extranjero, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, antes de que respondas, Isidoro, ¿un resultado para la porra, Miguel? Pues para la porra le he dicho a Laura 1-2. Pues ahí queda registrado. Un abrazo, Isidoro. Vale. ¿1-2? ¿Que gana la Leti? Que gana la Leti porque quiero ganar la porra. Yo creo que he visto el jabón. Pero bueno, me gustaría que ganara 4-0, vamos. No, no, aquí el que vale es el de la paletilla. Un abrazo, Miguel. Vale, gracias. A ver, a mí la nostalgia me hace ver que la cantera me gusta porque la defenderé toda mi vida. Pero ahora no estamos hablando de eso. Estamos hablando de resultados y estamos hablando de espectáculos. A mí me gustaría ver un Madrid, con los jugadores que sea, divirtiéndome. Y supongo que a mí, como a todo el madridismo. O sea, yo ya como estamos en esa globalidad de jugadores de todos los países, de todas las etnias y de todos los lugares, yo no voy a decir que quiero siete canteranos, un extranjero bueno. Quiero que el Madrid, cuanto menos, me divierta y me haga ir al campo a disfrutar. Y además eso, como consecuencia, tendrá que ganen. Otra llamada y dale un codazo a Marcos, que se lo haga. No, hombre, no. Yo solamente decirle que como juega el Barça. Daniel, en las rozas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dime el resultado de la porra. A ver, el resultado de la porra, 2-1, a favor del Madrid. Entonces puedes seguir hablando, ¿no? No. A ver, hombre, el resultado es muy cortito, ¿no? Me animo y me gustaría que fueran 5-0. Lo que pasa es que mi situación es especial. Yo tengo tres hijos, tres varones, Álvaro, Guillermo y Gonzalo. Y el pequeño Gonzalo es del Atleti. Y los demás del Madrid. A ver, Luis, dile algo. No, no. El pecado lleva a la penitencia. ¿Qué pasó ahí, Daniel? Explícalo. Pues no tengo ni idea. La verdad es que me ha salido el niño con más carácter, con más narices. Y por llevar la contraria, pues dice, pues yo del Atleti. La verdad es que mi suegro es de todos los equipos del Madrid. Es de estos aficionados al fútbol que yo soy del Madrid, del Getafe, del Rayo, del Atleti. Entonces, bueno, pues imagino que Gonzalo, pues dice, bueno, pues el mayor Álvaro es del Madrid, Guille también, pues venga, pues yo después del Atleti. El suegro te ha jugado una mala pasada, Daniel, reconocelo. Bueno, no sé. La verdad es que no, a mí no me importa eso. Yo soy el Madrid a muerte, pero es verdad que el Atleti, bueno, pues oye, mira, si no gana el Madrid a la Liga, que la gane el Atleti antes que el Barcelona, pues mil veces, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues luego quería decir una cosa más, si me da tiempo. Sí. A ver, el Madrid está a 11 puntos ahora del Barcelona. Yo como soy muy optimista, yo creo que se va a poner a 3 puntos. ¿Y por qué? Pues porque el Barcelona va a perder 5 puntos con el Atleti. 3 puntos en el campo del Vicente Calderón y 2 en el Barcelona, en el Nou Camp. Va a empatar. Y el Madrid le va a ganar al Barcelona en el Bernabéu. Entonces, si sumáis, pues son 6 puntitos más 2 del empate, pues 8. Quiere decir que no es tan raro que pueda pasar eso. Ese es el Atleti. Ojo con el Atleti. Soy un poco optimista, soy un poco optimista, pero bueno. Ojo con el Atleti. El hombre contando que el Madrid gane al Atleti, aquí y allí, claro, evidentemente, que yo cuento con ello. Aunque me enfadé con mi hijo Gonzalo. Es Gonzalo el que es el del Atleti, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vete preparándolo, vete preparándolo para lo que pase el fin de semana. Vale, vale. Un abrazo, Daniel. Un abrazo muy fuerte. Teodoro, Emilio, en Cartagena, buenas tardes. Buenas tardes, señores y señores. Iba a decir señores y señoras, perdonen. No, no pasa nada. Vamos a ver, el tema de Mourinho, señor Luis Herrero, Diter Brandao, José Ángel de la Casa, Marquitos Hijo, Polvorinos y Isidoro San José. Hay que estar un poco más atento de las noticias que se dan. El 17 de septiembre de este año, antes del partido del Manchester City, salió en rueda de prensa el señor Mourinho y dijo estas palabras. Estamos preparando la próxima temporada del año, así, con sus mismas palabras, del 13-14 en los Estados Unidos. Ese fue un día antes del partido del Manchester City, 17 de septiembre. Sí, sí, te lo corroboro porque hemos sacado el vídeo esta mañana para ponerlo de apoyo a la noticia que está publicada en libertaddigital.com. Es verdad, Diter Brandao. Otra cosa, el partido del Betis, el partido del Betis, a quien felicitó Mourinho fue a Ramos y a Pepe, y a quien ha dado permiso, el señor Mourinho ha sido a Pepe y a Ramos, que tenían todos permiso para irse. Algo habrá ahí. Sí, le ha dejado que estén... Sí, 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 los ha dejado castigados a toda excepción, de Ramos y Pepe. Ojo al parche. Y que Dira estaba lesionado porque se le veía cojear. Y si no lo quita en el segundo tiempo se hubiese matado ya. Vamos, sí, sí, sí. Y entonces le hubiéramos dicho los de Iguay, que por qué no le quito. Yo a Marquitos haciendo cosas raras. Marquitos, yo he visto por suerte a tu padre jugar. Marquitos Santa María Leme, total, he dicho algo, ¿sabes? Sí. Y vamos, y no te extraña lo que te estoy diciendo. En Sevilla fueron a pasearse los jugadores. ¿Eso es culpa de Mourinho con lo que hicieron en Levante? Yo creo que no es culpa de Mourinho que se pasen en un campo creyendo que el partido está ganado. Pienso yo, no sé. Teodoro, muchas gracias por llamar. Un abrazo. Un momento, un momento, por favor. El resultado de la porra, es verdad. Antes del resultado, quiero saludar a José Ángel de la Casa, que es paisano mío casi. Si es de Talavera de la Reina, yo soy de Candeleda. Bueno, somos casi paisanos. Yo soy de los Cerralvos, al lado de Talavera de la Reina. ¿Conoces Candeleda, no? Sí, claro. Tengo muy buenos amigos allí. Y Morenito de Talavera y tal que han toreado allí en sus tiempos. Bueno, no te quedes sin el resultado de la porra, Teodoro. 3-0. 3-0 por el Madrid. Un abrazo. Fernando, en Badajoz, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué va a pasar el domingo? El sábado, vamos. 3-1. 3-1. No se te ve muy animado, Fernando. No, pero vamos a ver. Estamos hablando de que se puede ganar la Liga y yo creo que se puede ganar. Ah, ¿tú crees que todavía se puede ganar? Sí, pero antes está el segundo puesto para evitarnos la debaquesa de agosto de jugar eliminatoria y demás. La previa. Sí. O sea, tú quieres ir paso a paso. Primero no tener que jugar la previa como le va a pasar al Atleti. Efectivamente. Y luego ganar la Liga. Efectivamente. Y la pregunta... Dime. No, no. ¿Y tú crees que podemos ganar la Liga, remontar los 11 puntos? ¿Por qué no? Bueno, cinco puntos que decía el anterior oyente al Atlético-Madrid. Lo dejamos en tres. Tres que se puede quedar en el Bernabéu. Bajamos a cinco. Y un par de empates por ahí y la cosa es iguala. Sí, sí. Lo bueno es que el Madrid tiene que ganar todos. Y aún así todavía sigue por delante del Barça un punto. No te sacaré yo de la ilusión. ¿Algo más, Fernando? Sí, una pregunta, Luis. A ver. Vamos a ver. Hoy el Madrid saque al equipo titular del Villamarín a jugar y que saca el Madrid en claro. Nada. ¿Cómo que el Madrid? Claro, hay que pensar en el segundo puesto, lo primero. Y yo pienso que si ya descanso a cinco, seis, siete, ocho titulares es lo más correcto. Bueno, pues nada, fenomenal. Si creo que tienes motivos para pensar así. Yo discrepo, pero no pasa nada. Que los castigue dando 25 vueltas a Bernabéu, pero por fuera, por la castellana. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias por llamar. José Ramón, en Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué pasa el sábado? Pues estoy convencido de que el Atleti iba a llevarse opositivo. Pero convencido, muy convencido. ¿Tú eres del Madrid, José Ramón? ¿De cuál? Del Madrid, del Real Madrid. Se me nota, ¿verdad? Sí. Se te ve un poquito ahí tristón. Sí, se me nota. No, pero vamos a ver por qué estoy convencido. ¿Por qué? Porque el Madrid ha empezado a mover los hilos y ha empezado a llorar sobre los arbitrajes. Cuando el Madrid tiene que recurrir a eso, es cuando más se me parece al Barcelona. Y eso es lo que me da a mí que va a haber muchas posibilidades para el Atleti. Vosotros también contribuís a ello, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, yo pienso que sí. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Luis Herrero? Luis Herrero, pues como siempre, demasiado blanco. Debe ser que le ha pillado la nevada que está cayendo en la base errada y aún le ha puesto un manto mucho más blanco. Lo siento por él porque va a sufrir este fin de semana porque además me huele a rodillo. Ah, pero bueno, tú entonces ya vas a poner en la porra un 0-5. Venga, pero ponle eso. 0-2. 0-2 porque no se va a querer ensañar el Atleti porque aún le queda otro partido al Madrid contra el Barcelona. Este tío es un tapado. Va a ser el partido que le queda al Madrid con el Barcelona, va a ser el único partido en el que muchos atléticos van a desear que gane el Madrid contra el Barça. Para daros la liga, ¿no? Imaginaos por qué. Bueno, lo de la liga, mientras dure la ilusión, pues nos vamos a divertir. Están crecidos los de Atleti y eso me gusta. No son crecidos, no. Tienen derecho, hombre. Un abrazo, José Ramón. Yo creo que lo está haciendo bien el Atleti, hombre. Eso es lo más importante. Gane o pierda. Un abrazo. Que puede ganar, que puede ganar. Hasta luego. Gracias. Un abrazo y gracias por llamar, José Ramón. ¿Tú qué resultado das, Marcos? Yo voy a dar un 1-4. Pues si quiero ganar la paleta también, solo. O sea, tú, tú, lo tuyo, eh. Bueno, yo quiero ganar la paleta ya solo. A lonchas. Seguro que ese no le va a dar nadie. Pues 1-4. En el momento eres el único. Dos de Falcao, uno de Arda y el otro de Luis Felipe. Isidoro. Y el del Madrid... Higuaín desde la... Higuaín desde la... Y el del Madrid, Cherichef. Si va, si va. Si va, me gustaría. Si para el jamón y el vino te lo has adjudicado. José Ángel, ¿tú qué crees? Porra. 4-1. 4-1. Mira, como yo... Al revés. No, no, tienes que decir otra. No, como tú con el revés. Ah, que tú vas con el Madrid. 4-1 es como yo. Yo dije 4-1. 4-1. 4-1, José Ángel. Pero ¿por qué esto? ¿Es una trampa o qué es eso? No. Es decir, yo creo que... A ver... Estábamos esperando este partido. Sí. Bueno, pues ahora mismo, aparentemente, está mejor el Atlético. Está jugando mejor, está haciéndolo muy bien. Pero yo creo que el Madrid el sábado va a sacar lo que tiene. Tiene mucho juego, porque lo tiene, aunque no lo saque. Tiene mucha casta, porque la tiene. Aunque no la saque. No la saque nada más que en determinados momentos. Pero yo creo que estos son los partidos que le van al Madrid. Pues fíjate, yo lo voy a dar el mío. Y esto de esperar al viernes. Ah, ¿sí? 3-2. ¿3-2? 3-2. ¿3-2? 3-2. Es que gana el Madrid. De todas formas, hay mucho colchonero aquí en la televisión. Isidoro. Isidoro. Isidoro vuelve a los jóvenes, ¿no? Es que estaba en el médico esta mañana, el reconocimiento. No me deja comer cerdo. Entonces, para no comer paletilla, prefiero no... Isidoro, bueno, pues entonces el jueves la das delante de la mancha. Que no. Que sí. Que no. No puedo ser infiel a mi principio. Hay en Libertad Digital Televisión mucho colchonero, mucho técnico. ¿Sabes por qué no la da? ¿Por qué? Porque si dice lo que piensan, le da la avanzada al Atleti. Isidoro, el resultado que tienes que dar es el que crees que va a suceder. Isidoro San José, ¿tu resultado para la porra es? Hasta aquí puedo leer el jueves. Vale. Están los colchoneros, ya hay mucho, digo, en Libertad Digital Televisión, diciendo que lo que peor le ha podido venir al Atleti es que venga al Madrid herido y tocado. ¿En Libertad Digital Televisión? Sí, muchísimo de trabajo. Hay gente de técnicos y tal. Ah, 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 ah. Que siguen trabajando, entonces pues efectivamente dicen que lo que peor le ha podido venir al Atleti… Pero es que la gente lo tiene escondido, lo del Atleti. Eso, no, claro. Pero ¿qué pasa? ¿Aquí hay mucho atlético? ¡Buuu! Luis, tú has levantado la mano, pero por error. Ah, no, no, Luis es del Madrid. Nuestro técnico, Luis del Madrid, que le ha levantado la mano para decir que llegan los pitos. No, señor, el Madrid. No, 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 no. No, no, no.